Hola que tal amigos, muy buenas noches a todos. Este es un video muy corto, nada más comentarles que en las últimas horas el volcán Pocatépetl ha registrado material incandescente y mucho tremor en la ladera del volcán. Vamos a estar muy al pendiente ahí en el canal, en estos momentos ya terminamos de hablar nuestra amiga Claudia Rico y yo, así que el día de mañana van a seguir con más información aquí en el canal. No se preocupen, ahí vamos a estar comentando ahí en el chat, así que estén muy al pendiente, así que cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.